Los regidores José Luis Orozco e Iliana Hidalgo presentaron una moción para que la Administración Municipal realice las gestiones necesarias para que se reclasifique durante el año 2023 la calle principal de Barrio El Encanto en Quebrada de San Isidro de El General. Esta moción fue presentada luego de que, una semana atrás, los vecinos del sector hicieran la solicitud al Consejo Municipal con el fin de que les mejoren el camino. De acuerdo con los proponentes, el camino es no clasificado y probable para la municipalidad resulte de poco interés el mantenimiento y mejora dicha calle. A esto se le suma que los vecinos ganaron un recurso de amparo sobre el tema. Hay carros que no suben en algunos casos y durante la época seca nos ahogan con polvo independientemente de las personas que tienen problemas de salud y que además de eso no responde a la situación actual de esa calle, esa clasificación no responde a la realidad actual de esa comunidad. Y creemos necesario que se tome en cuenta la posibilidad y se ha hablado de la posibilidad de mandar esto a la Comisión de Obras para que lo estudie y dictamine, ojalá favorablemente. Y creo que así habrá que hacer eventualmente a futuro con otros caminos que están tipificados como no clasificados, pero que no responden a la realidad actual. Porque se clasificaron así allá por el año 2000 o durante la década de los 90, con la GTZ, con la Agencia de Cooperación Alemana. Y esa no es la realidad hoy. Hoy las demandas de las comunidades y la realidad demográfica, poblacional, económica y en general es distinta al momento en que esos caminos fueron clasificados de esa manera. Esta moción fue trasladada a la Comisión de Obras para que lo dictamine. La votación fue de cero votos positivos, según explicó Hams Cruz, presidente municipal. Es porque tiene que ir a comisión con el fin de que se le dé el curso adecuado al documento.